Pasamos ahora al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que inició este lunes el operativo para la entrega de 10.000 tarjetas del programa Progresando con Solidaridad. Durante la entrega, estudiantes valoraron esta iniciativa. Además de la convocatoria que hicimos para Santo Domingo, está Barahona, San Juan de la Maguana, Provincia Duarte, Santiago, Higüey y Mao, entre otros. Todos pueden optar, que esté matriculado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace más de un año que la solicité y ahora fue que salió. Estoy feliz y contenta porque es una ayuda que le están brindando a nosotros. Y yo pienso que cada uno de nosotros, aunque sea la mínima cosa, tienen que aprovecharla. Es un estudiante que bastante lo necesitamos y que es un aporte muy excelente. El programa Incentivo a la Educación Superior tiene como objetivo apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos de diferentes carreras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mediante la obtención de la tarjeta que les ayuda a adquirir materiales académicos.